la celeste dando masterclass en el debut y en donde podemos comprarla no sé sólo la vende en donde sudamérica en sudamérica hola a todos sudamericanos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de sudamérica tu canal de futbol si sudamericano americano de todo el continente un día más aquí en el canal y en este caso hablando del mundial sub 20 ya se ha alargado ya arrancamos con la fecha número 1 y venimos a hablar en este vídeo como se habrán visto en el título y en la miniatura de uruguay de la celeste o que le tenemos una una de fe le tenemos a la celeste con el gran sudamericano que hizo y hoy hablando de su debut frente a irak de lo que ha sido este partido este inicio para el equipo de broly y todo lo que tenemos para apreciar y obviamente para hablar opinar reaccionar del partido de uruguay en este caso frente a irak en su debut en la fecha número 1 así que sin mucho más para decirles obviamente los que no lo estén se pueden suscribir los invitamos que apreten el botón acá abajo rojo para suscribirse la campanita al lado para no perderse ninguno de los vídeos y vayamos con todo a hablar del debut de uruguay sub 20 con marcelo broly a la cabeza frente a irak así es señoras y señores masterclass de la selección uruguaya de marcelo broly a la cabeza masterclass en este debut frente a irak le explicó le enseñó un poco también de cómo se juegan estos partidos de cómo se juegan los mundiales la experiencia que tiene uruguay plantel tras plantel de cómo se juegan estas copas del mundo realmente que es impresionante hoy uruguay pasó por encima a irak pero no de entrada de a poco sabiendo en todo momento que iba a ganar el partido lo fue llevando lo fue llevando lo fue llevando y lo fue llevando tanto así que el primer tiempo parecía que no sacaba tanta diferencia uruguay pero sin embargo estaba dominando el partido quizás no de una manera abismal pero lo llevaba y lo llevaba y lo controlaba irak a veces obviamente el equipo de irak se revelaba y terminaba en las manos de randall rodríguez en caso de que la defensa no pudiese sabemos que está la pared randall rodríguez difícil de hacerle un gol a uruguay ya de por sí con el sistema defensivo que tiene y menos con el arquero que también está teniendo en este momento y es por eso que terminó en cero su arco eso está más que claro pero uruguay lo fue llevando uruguay lo fue trabajando todo el partido todo 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 el partido incluso así que vemos las estadísticas y vemos que lo pasó por encima con 30 remates contra 10 con 9 remates al arco frente a 5 en la posición del balón que llegan quizás sí esté un poquito más abajo pero por cuestiones también de cómo se fue dando el encuentro a medida que iba sacando diferencia la celeste tanto es así que dio quizás un poquito menos de cantidad de pases pero también es un poco su juego no el ver qué propone el rival ir amoldándose a cómo poder dañar y así terminar ganando los encuentros en este caso como ya les digo en todo momento parecía que uruguay sabía que iba a ganar el partido más allá del 0 a 0 más allá de alguna incomodidad de irak si uruguay sabía y uruguay de a poquito lo iba llevando irak a ese terreno donde sabía que lo iba a terminar marcando la diferencia y logrando ganar el debut y de qué manera y de qué manera tanto es así que ustedes estarán viendo algunas imágenes y también vamos a ir mostrando pequeños fragmentos por cuestiones ya sabrán que no se puede y más allá de todo te digo que me sorprendió mucha concurrencia del pueblo uruguayo aquí pegadito argentina que vino a apoyar hasta a esta selección a esta celeste de la mano de fabricio díaz ahí como su capitán y su referente y apoyando mucho a la celeste aquí en la plata en buenos aires y la verdad que muy importante ese apoyo y que confían encima no es la idea de quien fue en algún momento el interino de la selección uruguaya lo iba llevando a medida que iba llevando el partido iba llevando uruguay al ataque iba llevando a irak cada vez más atrás y aprovechaba errores que claramente este equipo supo tener y uruguay los iba aprovechando pero también a su vez cuando irak se revelaba aparecía randall rodríguez lo ha agarrado alguna que otra vez mal parado uruguay de algún que otro fragmento del partido pero es imposible vencer a randall rodríguez es imposible imposible y con realmente con la ofensiva de uruguay acá veíamos el primero remate y adentro el 1 a 0 en 38 minutos matías abaldo ponía el 1 a 0 muy bien por la celeste muy bien por uruguay en todo momento la ofensiva estuvo más que bien estuvo más que efectiva franco gonzález ahí aprovechando el error para asistir muy pero muy tranquilo sin perder la cabeza y matías abaldo apareciendo por izquierda solo no llevándose la pelota o mejor dicho en la marca ferrari que la verdad que ha jugado también un partidazo reemplazando quien estuvo en el sudamericano ahí que fue álvaro rodríguez ferrari que por lesión no pudo estar hoy está ahí de nuevo titular y se lleva marcas y choca y pelea y realmente es un 9 que la selección uruguaya banca y que le vale muchísimo así fue que el primer tiempo tranquilo se terminó yendo 1 a 0 sabiendo que lo iba a terminar ampliando la diferencia y tal fue así que ferrari exactamente el 9 aparece a los 48 ahí ni bien arrancó el segundo tiempo le da un golpe un cortito noquea a irak si uruguay y le da una masterclass mira esto se hace así aprovechás el error te va llevando al rival acá en el segundo tiempo podés arrancar con un golito para poder terminar de noquear a tu rival o sea lo iba llevando por el campo de la experiencia le dice esto se hace así y así uruguay lo hizo ferrari en el segundo tiempo con este magnífico cabezazo que logra elevarse y termina esquinando para el 2 a 0 de uruguay y de alguna u otra manera ya encaminando no encaminando con asistencia de abaldo o sea gol en el primero asistencia en el segundo ferrari ahí marcando el 2 a 0 ampliando la diferencia y como ya les dije a veces ha pasado tramos donde irak atacado atacado bien pero no ha llegado a poder marcar por cuestiones defensivas plenas de uruguay llegaba el tercero nuevamente ahora y de cabeza parecía que era en contra de josein hassan yo se lo doy a nada a mí a mí no a mí no me jodan yo se lo doy a gonzález por la podrá tocar que sí que entraba que no es un cabezazo muy pero muy lindo de frente al arco lo vence al arquero con un magnífico centro y después de cabeza sólo ven se rebotará y todo pero para mí es de gonzález después lo que quiera la fifa a mí no me interesa el gol de gonzález el mérito lo tiene él mira cómo se eleva entre los dos centrales cabecea ahí atrás del arquero es el 3 a 0 es de gonzález uruguay dando cátedra dándole una masterclass de cómo se inicia el mundial a irak de cómo se lo hace sentir y ya llegando al final del partido cuando no parecía así se eleva muy pero muy pero muy fuerte maturro y a los 92 90 más 2 de adición el cuarto la frutillita del postre para decirle a irak a casa la celeste dando masterclass en el debut iniciando fuertemente su mundial sub 20 diciendo acá estoy yo hice un muy buen sudamericano y no es como brasil que arrancó mal no vengo a sostener lo que hice en el sudamericano ahora en el mundial se quiere llevar la copa al equipo de broly que es sólido fuerte todo todo todas las cualidades que puedan generar lo impenetrable esa es la selección uruguaya de broly la brolineta le podríamos decir subámonos a la brolineta a todos que realmente va a dar que hablar y que realmente va a ser el esfuerzo por llevar la copa del mundo a uruguay veremos qué pasa esto recién arranca la realidad es ésta hizo un sólido debut ante un rival que claramente era inferior como lo era irak se impuso por cuatro goles cero en su arco la verdad que planteó un partido importantísimo para tener tres puntos e ir encaminando lo que puede ser la clasificación a la ronda eliminatoria partidas uruguay con todas las letras magnífico debut ideal por donde se lo mire y obviamente que ahora tendrá que seguir trabajando para el segundo partido y ya de alguna manera quizás porque no confirmar su clasificación a lo que va a ser la ronda eliminatoria del mundial sub 20 sigue bueno gente si hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así y si quieren más obviamente sobre la selección uruguaya si se quieren subir a la brolineta si aquí abajo se suscriben activan también la campanita para no perderse ninguno de los vídeos importantísimo que dejen ese enorme like que nos apoyen con el dedito para arriba comenten que les pareció este debut de uruguay si se suben o no a la brolineta que les parecieron estos puntos altos no quién les pareció la figura los mejores yo creo que todos anduvieron muy bien pero bueno aquí abajo lo pueden dejar en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau